Ah, ah, ah De ese anabolazo vengo, dice que me aquí Del roble Dice que soy el río Y el lectorito sombrero Y además como eres por el sol ¡Ahhh! Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Por Dios que borracho Vengo que me sigan las tamboras Que me tocan el mal Delice que soy el niño perdido Y por los que borrachaditos Me quedan como de pinto Ay 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 mamá por Dios Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Por Dios que borracho vengo ¡Ahhh! 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 La verdad es que no me va a armar Ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué hora es lo lejos Que me pido a las horas Que me dame el que dice Que me pido un besito Que me pido un besito Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios